Si lo vemos de esta manera, ¿qué representa ayudar con 25 mil pesos, con este crédito pagadero durante tres años, con tres meses de gracia, a una tasa del 6 por ciento? Implica que estas 191 mil 981 empresarias y empresarios solidarios de nuestro país tienen en sus empresas a un universo de un millón 636 mil 788. En muchos casos nos lo manifestaron durante estos días, lo iban a utilizar justamente para pagar el salario de estas personas o algunos servicios. Y lo más importante, que estas personas, el millón 600 mil, que no fueron dados de baja en enero, febrero y marzo, son los proveedores principales, en muchos casos, de sus familias, es decir, de dos millones 700 mil beneficiarios. ¿Por qué hablamos de estos beneficiarios? Porque, como ustedes lo saben, el Seguro Social da cobertura al trabajador, pero también a sus familiares, es decir, ojos a estos empresarios solidarios mexicanos y agradecerles a ellos la confianza. Nosotros confiamos en ellos por una razón, en los tres primeros meses de este año. Ya cuando había incertidumbre, ya cuando había una cuestión complicada, ellos decidieron no dar de baja. Gracias. 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 Gracias.